¡Muchas gracias! ¡A tu gozo, a tu corazón, a tu extranjero! ¡Felicidándonos por el servicio de servicio! ¡Muchas gracias por el servicio de tu felicidad! ¡Muchas gracias por el servicio de tu felicidad! Estamos muy agradecidos por los papás y por ustedes, por la forma que nos siguen, por la forma de papás. ¡De alegría! ¡De corazón, de entrega de corazón! ¡Estamos muy contentos! Tengo mi palabra y mi pueblo, agradeciendo también a los compañeros. Era un cuerpo bonito, ese compañero se recibió. Pero pues aquí seguimos. También agradecerle a Tecopolis por su trabajo. Trabajamos siempre en realización de la tecnología. Yo también quiero agradecerles a ellos por su trabajo y su entrega. ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy agradecidos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mecho! Gracias por la salud Gracias por la libertad Gracias por regalos Vivir un día más Gracias por la salud Gracias por la libertad Gracias por regalos Vivir un día más Gracias, gracias Gracias, gracias por su amor Gracias, gracias Por todos los ojos Gracias, gracias Gracias, gracias por su amor Gracias, gracias Por todos los ojos Gracias por la salud, gracias por la libertad, gracias por recado de vivir un día más. Gracias por la salud, gracias por la libertad, gracias por recado de vivir un día más. Gracias por todo tu amor, gracias por la salud, gracias por la libertad. Gracias por dejarnos vivir un día más. Gracias por la salud, gracias por la libertad, gracias por recado de vivir un día más.